Bien, hola muchachos, en este video clase o tutorial les voy a presentar una introducción al análisis de grupos nominales. Bien, vamos a comenzar. Bueno, acá tenemos un texto y en el caso de los estudiantes que están cursando inglés 2, ya conocen un análisis que iniciamos en inglés 1. En inglés 1, usted tenía un texto y el profesor, para que hiciera su análisis del grupo nominal, lo que hacía era resaltarlo, como se los muestro a continuación. Ok, entonces aquí tenemos un grupo nominal que nos interesa, de hecho nos interesa porque tiene dos o más palabras delante del núcleo, en este caso tenemos Speaking y Minority delante del núcleo del grupo nominal, que en este caso es Languages. El siguiente paso era encerrar con un círculo el núcleo, en este caso es Languages, y luego proceder a la traducción del grupo nominal. Por cierto, en este párrafo, por supuesto hay más grupos nominales, pero no nos interesa porque son grupos nominales cortos, se los voy a demostrar. Fíjense, allí tengo todos los grupos nominales de este texto, pero en este caso tengo Learning, Aprendizaje, y bueno, es una sola palabra, ok, es el núcleo de ese grupo nominal. Acá tengo otro, por cierto, que está marcado o anunciado por este artículo indefinido, A, y tengo una palabra delante del núcleo. En este caso, de nuevo tengo un grupo nominal, y sé que es un grupo nominal además, porque el núcleo tiene la S, y solamente los sustantivos los puedo pluralizar. Y tiene una palabra delante del núcleo. Acá tengo otro grupo nominal, acá tengo otro, y fíjense que está marcado por el artículo D, que me anuncia el grupo nominal, y inmediatamente tengo una sola palabra, y ese es el núcleo del grupo nominal, lo mismo ocurre acá, acá tengo otro grupo nominal, finaliza en S, tiene una sola palabra, sustantivo. Y lo mismo acá, fíjense que son grupos nominales de una palabra, y finalizan en plural, que ese es otro marcador, por cierto, que me puede ayudar a identificar dónde puede haber un grupo nominal en un texto determinado. Pero aparte del artículo indefinido, A, o del artículo definido, D, hay otras palabras que nosotros, por cierto, identificamos en inglés 1, para ubicar los grupos nominales en el texto. Estos son los adjetivos posesivos, que ustedes ya conocen, my, your, his, her, its, our, their, y los pronombres posesivos, perdón, los pronombres demostrativos. Ahora, ¿qué pasa con estos pronombres demostrativos? Aquí hay que tener un poquito de cuidado, porque ellos pueden funcionar como marcadores, indicando, aquí viene un grupo nominal, o pueden funcionar como sustantivos, ¿ok? Inclusive pueden funcionar como sujeto, pueden estar delante del verbo. Entonces hay que tener un poco de cuidado con estos pronombres demostrativos. Ok, entonces, fíjense que acá tenemos unas palabras que no fueron subrayadas, es decir, que esas palabras no son parte del grupo nominal. Les vamos a resaltarlas un poquito para que ustedes la vean. Ok, entonces fíjense, todas estas palabras que están en azul no son parte del grupo nominal. Y eso es lo que ustedes van a aprender a identificar. Y por supuesto, a eliminar, para que les quede al descubierto solamente los grupos nominales. Y de esos grupos nominales, seleccionar aquel grupo nominal que tenga dos o más palabras delante del núcleo. Si vamos a la siguiente lámina, fíjense acá, he eliminado todas esas palabras que no son parte de un grupo nominal. Y nos quedan al descubierto todos los grupos nominales de ese texto. Ahora, ¿qué grupo nominal nos interesa? Solamente speak in minority languages. No nos interesa ningún otro grupo nominal. Ese es el que voy a extraer y voy a analizar. De nuevo, identifico su núcleo y luego escribo la traducción de ese grupo nominal. Ahora bien, ¿qué palabras se eliminaron de ese texto? Todas aquellas que no son parte de un grupo nominal. Es importante, de todas maneras, resaltar, muchachos, señalar que hay excepciones. Y lo vamos a ver a lo largo de nuestros análisis. Por ejemplo, el caso de AND, en la conjunción AND. Si está dentro del grupo nominal, no lo puedo eliminar. En el caso de adverbios finalizados en LI, si está funcionando como intensificador, que es una noción que vieron ustedes en inglés 2 en el caso de los adjetivos, no lo puedo eliminar. Especialmente si está dentro de un grupo nominal intensificando el adjetivo. Bien. Ahora, exactamente, ¿cuáles serían esas palabras que voy a eliminar entonces de un grupo nominal? En el caso de este texto, los verbos, que son todos estos que estoy mostrándoles en pantalla, ¿verdad? Entonces, se eliminaron todos los verbos de ese texto. Se eliminaron las conjunciones, en este caso AND. Se eliminaron las preposiciones. Se eliminaron los pronombres relativos THAT, WHO. Y se eliminaron los adverbios. Y por último, los signos de puntuación. Por lo general, muchachos, estas son las palabras que se van a eliminar cuando voy a tratar de extraer, de identificar, dónde se encuentran los grupos nominales, especialmente los grupos nominales largos. Por supuesto que, para poder aplicar apropiadamente, debemos tener prácticas en el salón de clase y otras prácticas que espero poner a su disposición en el blog. Por el momento, los voy a referir a las páginas 26 y 27 de su material para que revisen. Esto que les acabo de presentar está justamente en esas páginas y tienen unos ejercicios de práctica. Y además, en el blog hay un documento que ustedes pueden descargar que muestra el análisis del grupo nominal en detalle además y que lo pueden utilizar no solamente para sus sesiones de clase, sino también como material de apoyo en sus evaluaciones, ya sean cuises o parciales.